¡Suscríbete al canal! Hemos llegado bastante tarde, lo siento Vale, bienvenidos a este nuevo capítulo de Spore ¿Estamos a tiempo o qué? Vale, uno menos Esperar un momento que igual estamos a tiempo De salvar A esta movida, vale ¿Qué pasa hijos e hijas de la desesperación? Bienvenidos aquí una vez más a Spore Que no sé ni qué está pasando aquí con mi vida Dios, esto es muy... Muere, cabrón No me acordaba... Dejamos el capítulo anterior Que nos habían atacado Unos desgraciados que en este capítulo Espero que vayan a pillar Por cierto Y aquí está el último ¡Lo he conseguido! No me lo puedo creer ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué grande! Este es el de Star Wars No, al TT, no Como es este Bueno, no sé ¡Qué hostias, chaval! Bueno, pues lo que iba diciendo Dejamos el capítulo anterior Que nos atacaron Que sí, blablabla Nos han salvado Gracias No pasa nada Nos atacaron Unos desgraciados Ahora tenemos aquí enemigos Por estos dos bandos Vamos a intentar acabar con estos Y justamente Esto también nos pidieron ayuda Que tenía que hacer esta misión Vale, pero nada Vamos a hacer Ahora mismo Vamos a intentar acabar Con todos estos desgraciados Pedazo de Todo lo que no hay Rápidamente Ya nos están atacando ¡Ja, ja! ¡Dale, corre, corre, dale! Tenemos varias ciudades Ciudades ya Medio destruidas Aunque creo que han vuelto otra vez Han vuelto otra vez No me jodas Espera, quito, quito, quito Que se la están ganando Eso es ¡No! Vale Eh... Tío, me estoy liando Bueno, he empezado este capítulo Así a lo loco Y no me esperaba ¡Ja, ja! Empezó a grabar He tenido que salir corriendo A ayudar a unos Colegas A unos muetes Vale, no me... Mmm... Es que os lo estáis buscando Majos Os lo estáis buscando Por lo que veo Las ciudades que destruimos Han vuelto a aparecer Vamos a aprovechar Ahora que no hay torretas ¡Otra vez! Pero se acaban Se acaban de destruir Un montonazo ya Me acaban por culo Pesados Veo que vamos a tener Que volver otra vez ¡No, mena! Tío, pero que pesadilla ¡Dios! A tener que destruir Otra vez las ciudades Estas tres ciudades Que teníamos destruidas De antes Vuelven a estar otra vez Ahí ¡Míralas! Reconstruidas La madre que los... ¡No me lo puedo creer! ¡Ah, no! ¡Oh, sí, sí! Pesadilla, macho Podría intentar destruirlos Del todo Pero no, no me apetece La verdad Vamos a destruir A estos desgraciados Ahora aprovechar Que no tienen torretas Eh... Sí, tengo... ¡Eh! Tenía activado ya ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Qué ha sido esa mierda? ¡Ataca! Vale, segunda ciudad Medio destruida No digo destruida Porque no se destruyen Está como para capturar Pero tampoco está capturada Es extraño Venga, liados míos De mi corazón ¿Dónde coño estáis? Venir aquí Ya viene otro ¿Qué pesadilla tú? Es un huevaso tú Voy a tener que... Dedicar todo el capítulo A destruir a estos desgraciados Esta ciudad Sí que ha sido destruida Del todo Se jodan Sí, esto también Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué? Perfecto No cambies esto Vamos a por la siguiente Que yo creo que va a ser Esta Esta imagino que ya tendrá torretas ¿Vale? Así que al oro Sí tiene torretas Vamos a destruirlas Con más rápido podamos Mejor Destruir torretas Somos buenos destruyendo torretas Te lo digo yo Aunque a veces fallamos Pero como ves Ya tenemos ya Uf ¿Qué cojones? Ah, vale Listo Torretas destruidas Vamos a empezar a destruir Míralos ¿Cómo se puede ser tan pesado? Ala A destruir su ciudad Uy, qué rápido Hostia, vienen más Mira Como sigáis así Me vais a dejar sin Me vais a dejar sin energía Desgraciados Recuerdo que estas armas Las armas que estoy utilizando yo No tienen munición Sino energía No, no estarán atacando Que es que Me atacaron dos veces totalmente seguidas O sea, es imposible Y no puedo estar yendo de aquí para allá Todo el rato Vale Listo Una ciudad Esta es la ciudad Lista No ves, al enemigo Están atacando tu ciudad Diablo, es que No puedo Con este estrés Sí que no puedo Voy a tener que irme Volver otra vez Irme Volver otra vez Que es que Ya te digo En el anterior capítulo Me atacaron dos veces totalmente seguidas Y con esta ya vas a lanzar tres Que sí, que no están atacando Que ya lo sé Bonito Y es que son los pesados de arriba ¿A que sí? Que son los pesados de arriba Son los Wow, wow Los pesados de arriba Sin duda Eh, tú ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Que no vas a vivir Que no vas a vivir Para contarlo Estoy detectando otro No, que estoy detectando Alguna mierda que tira alguno de estos Mira, ahí está Esto viene bien Para conseguir esporegas Uh No dan mal, eh No están mal Siguiente El otro lado Por favor Eso es ¿Cómo se puede ser tan Caso, tío? ¿Estos son? No sé Bueno Al rollo Uh Estas naves son como más tochas Eso es ¿Qué me habéis dado? ¿Dónde está? ¿Lo quiero? Aunque no lo veo Tío, ¿cómo se puede quedar esto? No No, 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 no Esto es aliado Dios mío Ey, what, tío Míralo Vale, lo he pillado Y por último A estos pedazos de hijos De todo lo que no hay ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Contadme ¿Qué pasa? Toma por culo ya Vale, no hemos conseguido Listo Otra vez se me ha quedado La mierda La mierda está dentro del edificio ¿Pero qué? No, tío Que Míralo, qué mono Vale, ahí está Guau, eres un héroe Vale Repara Recarga Que nos vamos otra vez A la guerra Nos vamos a la guerra Guerra Más, 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 más Corre antes de que reparen sus ciudades Volvemos A la carga Mira cómo vienen Ya vienen Como veis Ya voy bastante avanzado ¡Píralos! Guau, guau, guau 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 Ya da esta pereza Coger tanta mierda De esta, eh Ahí vamos ¿Qué coño? No se lo he conseguido Ha ganado la medalla Del rey Midas Eso es de la pasta, ¿no? Bueno, no sé ¡Ataque! Hostia, torres, torres, torres Torres, torres, torres Guau, guau Torres Estas meten Torres Eh, no Estas, estas Estas sí Guau Vale, ¿qué más torres? Destruye torres Uh, estas son una gozada ¿Qué más? Eh, que hay naves aquí Hay naves, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, han hecho bastante daño a misal ya Dos La verdad ¿Dónde? Hay más, tío Si estoy pesado Es que ni se os ve No, ya hay más mierdas para coger Qué pesadilla Aquí está Corriendo Corre Y ahora destruye ciudad Con esta Bien Una ciudad menos Siguiente Bien, vale Además, vienen Coño, ¿qué es esta? Sí, es esta Eh, pero está sin torres Guau Esta ciudad creo que la intentamos destruir La anterior, ¿ve? La anterior capítulo Mira que me vienen Mira que me vienen Qué monos Ahí está Listo Destruye esta ciudad Esta sin torres Porque la destruimos Bueno La descojonamos En el capítulo anterior Por eso ahora está Sin defensas Pero esta ya no Guau, ya está la mitad Chaval Y mira mi energía Es que me sobra Me sobra la energía Chaval Me sobra la energía Y pasta Tengo una cantidad de pasta Ya Que no se lo salta un caballo Venga, una ciudad menos Siguiente Torres, torres No tiene torres Pua, otra ciudad menos Uh Cagando leches Ya solo me faltan cuatro ciudades Y dentro de poco tres O sea que esto es la caña Hostia, ¿cómo era la habilidad de los piratas? No me acuerdo Tengo que ver el capítulo Ahí estoy, ya está El capítulo anterior Eh, anterior, no El capítulo es el que utilizamos unos piratas Para ayudarnos Porque la verdad es que me vendrían de lujo Y ya no veo esa habilidad de los piratas Uno, tres ciudades Ey Saludos Ya estaremos Torres Que no tiene torres Pues otra ciudad menos Eso es Destrujen Aquí vemos la varita Como está avanzando El progreso de la captura Yo creo que cuando termine De destruir estas tres torres Y o torres ciudades Perdón Eh, tendré el planeta este Todo Tódico para mí Tódico Entero Lo cual va a ser Va a ser muy gozoso Además tengo que Pediros un gran favor Ahí está Listo Vamos a por esta ciudad Que sí que tiene torres Esta vez sí Míralos Pero que no va a ser ningún problema Venga, uno menos Dos torres menos Tres torres menos ¡Wow! Eh, más torres aquí ¡Fua! No tengo rival ¡Ja, ja! Y flipas Venga Lista No hay torres Solo me faltan dos ciudades Y una Ya estoy en ello Y sin torres Vale, es que Voy a pedir un Gran favor Que es que Tengo la impresión La seria y gran impresión De que le estoy haciendo Muy mal Esta partida Y es que No puede ser Es imposible Que solamente haya avanzado Todo esto Con tantos capítulos No puede ser No lo entiendo O sea Por favor Decidme en la caja de comentarios Que es lo que estoy haciendo mal Porque no me lo puedo creer Que solamente vayamos Hayamos avanzado Tan poquico O sea Es que es muy poco ¡Ey! Se vienen Y vienen otros pas por ahí Pero antes No, es que no me lo puedo creer Que vayamos tan mal O sea Así que eso Por favor A quien haya jugado este juego Lo conozca O incluso a quien no haya jugado Pero sepa Lo que hay que hacer Que me lo ponga por favor En los comentarios En la caja de comentarios Y yo con muchísimo gusto Pues Toma Os haré caso Os haré Lo que me digáis Porque es que estoy viendo Que va a durar esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va a durar esto 500 capítulos ¿Qué está pasando aquí? A ver Coge esto Eso es Y ahora Lo otro Lo otro No Ñe Ñe ¿Dónde estás? Ahí Árbol de arena Ah, no Ñe Último Última ciudad ¿Cómo lo veis? Girar un poco Por favor ¿Torres? Sí Torres Mira cómo van a por mis aliados Y están aguantando Como unos campeones Mientras yo destruyo Las torres Hostia, chaval Así me gusta Compañeros Vosotros atraéis el fuego Y yo Y yo me aprovecho de vosotros Yo lo veo bien Ya están sacando humo Los pobres No, no Me he dado cuenta Que de normal Me atacan a mí Pero cuando Ven que mis aliados Tienen muy poca vida Parece como que les ataca Primera Oye, eso esta vez Como ha sido el caso De ahora mismo Que ha atacado a ellos En vez de a mí No, no, no Un resonante De imperio De mi mundo Natal Natal Ya estoy hasta la polla No, no No, o sea No No, tío No No, ya basta O sea, que no puede ser, tío Ven por culo O sea, no, no, no No puede ser que me estén atacando Otra vez Y ya sería la cuarta vez Totalmente seguida No, no O sea, no, tío No puede ser No puede ser Eso es Destrujen Má Zen Y a tomar por culo ¿Por qué no? Ah, que queda aquí alguien Ven aquí Chipidón Ay Vale ¿Y ahora cómo consigo yo hacer esto? Ah, queda otro Que está aquí Listo Ahora sí, ¿no? Es mío el planeta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí haces esto Píllate el otro ¿Y cómo consigo yo conquistar el planeta? Ah, captura sistema Wow Mío Me la llevo En la buena Gracias al poder militar Has sometido a tus enemigos Y capturado su sistema ¿Qué pasa? Mala leche Ahora es mío Es mío Este lugar es mío No creo Felicidades Colonia No No Me cobran Vámonos a Podría destruirlos del todo Pero es que Me toca las pelotas esto Pero mucho, ¿eh? Pero me toca las pelotas De una forma Estos van a recibir Una cantidad de Una sumanta de hostias ¿Esto qué es? Vamos, recorriamos Un camino de espiritual Acepta ¡Wow! Pero estos son la caña No paran de darme pasta Son la hostia Son mis mejores aliados No paran de darme pasta Es increíble Venga Vamos a acabar con estos Inútiles Verdes de mierda Por lo que veis Pocos Aquí hay unos Que vais a pillar desde ya Eso es Venga, unos menos No me estoy enterando ¿Por qué se mueve esto así? Es un buen ataque que me hacen Eso es Dale, dale, dale Dale con todo tu ser Vale Para llegar aquí es más rápido Por aquí Atajamos por aquí Y glup Ya estamos aquí Venga Vamos a darle a estos Imbéciles de mierda Es que los verdes Te lo juro Que se están ganando Una sumanta de collejas Que no la habré visto Ya en mi vida Y Listo Gracias De nada, majo Recarga Y repara Repara ¿Ha destruido mi ciudad? ¿What? ¿Ha destruido mi...? ¡Uy! ¡Buah! ¿Verdes? ¿Verdes? Espera Primero lo primero Nos vamos a ir A finiquitar el trabajo Y luego por los verdes Pero con toda mi alma Venga Primero Son estos, ¿verdad? Estos A finiquitar el trabajo ¡Uh! Vuestro último planeten Espero que sea sin más Que no sea tocho ¡Ah! ¡Sin más! ¡De puta madre! Venga Esto está más que aparcado Podrían llegar a darme pena Pero la verdad es que no No me van a dar ningún No me están dando ninguna pena Ningún poquito ¿Qué es esto? Vale Al ataque ¿Hay torretas? ¿No hay torretas? ¿Qué coño es ese misil? Sí que hay torretas Sí que hay torretas ¡Uh! Acabamos primero Eh Con las torretas Muy bien Otra torreta A tomar Por Culo Torretas destruidas Ostras Aquí mont... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es toda esta gente? Tú Estás flipando Ven aquí ¡Hala! ¿Echa para atrás? Vale Vamos a coger ese objeto Que tengo aquí Que me han dejado Para mí Con toda la amabilidad Del mundo Vale Vamos a destruir esta ciudad Pero ya La conquistamos Y así tenemos otro planeta Para el nene Joder Mis aliados están bastante jodidos ya Es increíble Y los verdes te juro Que están ganando mi odio Listo Como dije Ahí va Ahí va Como dije En el anterior capítulo En el anterior episodio Me huelo que va a haber Los siguientes episodios Van a ser completamente así De guerra De combate Eh 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 Chaval Eh Ja ja Vale Ya estamos aquí Acabamos con las torres Ustios Con las torretas Que esto está más que aparcado Aquí Listo No hay torretas Hay naves Que les encanta pillar Vale Cócate esto Eh No Es verdad Puedo cogerme Algunos pringados de estos De estos ciudadanos Y me los llevo Para no extinguirlos del todo Bueno Es una gilipollez Como un Gran piano De grande Vamos a destruir estos ¿Y qué ponía ahí? Atención Atención Abducir a ciudadanos Eh Abducir a ciudadanos Irrita al imperio local Eh Hombre Estamos Estoy a punto de destruirles Pero bueno Y Lo reclamo Y ahora es completamente mío Esto es una forma fantástica De extender mi imperio Hostia chaval Vale Ya podría reconstruirlo Etcétera Etcétera Sin más Vale Esto ya está Y Aparcado Vamos a curar nuestras naves Y vamos a ir Esta vez A ver Uy Hostias Pero si ya nos tenemos Ya es la hora de De chapar el tema Tío A ver Vamos a Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está esto así? ¿Por qué? Vaya Mira No lo he reclamado Como mío Esto Si lo he reclamado ¿Por qué sale? Que estaba en combate Qué raro Bueno oye Vamos a nuestra ciudad Lo que sí que vamos a hacer es Aparte de reparar y recargar nuestra nave Eh Vamos a comprar muchas mejoras Muchas, muchas, muchas mejoras Eso es Ven para aquí Compadre mío Eso es Y aquí estamos Saludos Me alegro Y vamos a comerciar Wow ¿Qué tenemos aquí? Tenemos reparación general Que a mí me parece Hostias Wow Una bomba de Poca potencia capaz de dañar vehículos y edificios De poca potencia Ah Compra Eh Eh Hostias Megablaster automático A mí me interesa más Bueno Esto tal vez sí que lo podemos comprar Va a venir muy bien Lo que más me interesa comprar es Contra edificios ¿Qué es esto? Misil Antimatería Dispara Unos misiles Telerigidos Muy potentes Capaces de destruir Varias Wow Y me quedo sin pasta ya Pero no pasa nada porque He chetado bastante mi nave La he chetado Vale la he chetado Puedo comprarme incluso otra de estos Aunque eso sí que me quedaría totalmente sin pasta Usa las cerca de colonias Para hacerlas más felices No Que les den por culo Y ahora tenemos Las bombas Y esto Dispara contra No Se gastan Yo pensaba que era un ataque como estos Que desgraciados Ay Que desgraciados A ver Misión Ha fallado Vuelve al planeta Mido Mido Esto Que mierda es esta A ver Que fallo Ni que Ay tu misión ha fallado Regresa al sistema estelar Aeronado Arodranes 4 Para comunicarles las malas noticias Arodranes 4 Que mierda es esta Las ranas Que pobres Arodranes 4 Ah esta es Arodranes 4 Vamos a ir a Solamente para informarles del fallo El fallo técnico De las malas noticias Ya lo siento majas Lo siento mucho Lo siento majos Lo siento Ya haremos otra misión en Otro momento ¿Vale? Por ahora vamos a dejarlo aquí Vamos a Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio Voy a ir Con toda mi fuerza Contra estos de aquí Que me han estado tocando Las pelotas De una forma considerada Y pues yo que se Iremos a Extendernos más En otros episodios ¿Vale? Ahora si que tenemos Algo más de potencia De fuego Incluso tenemos Una vez para repararnos Guapamente Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dadle un buen like Os recuerdo que saldete hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que estén Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo